Rodrigo Cuevas, transgresor, yo. Pero si soy un complaciente cabaretero, el país. Cuevas ha pasado por Madrid para ultimar los preparativos de El Mundo por Montera, el espectáculo con el que el próximo 10 de enero, en el Teatro Barceló, dará comienzo la excelente programación del sexto festival Inverfest, pero por lo general pasa los días en la recóndita aldea de la Motosa, integrada en Piloña, un guía de ports y remoto concejo del interior oriental asturiano. Se presentó a los otros seis vecinos que integran el lugar, plantificó una bandera arcoiris a la entrada y se puso a trabajar en las cuatro canciones que integraban Prince of Verdict y U, 2016, su EP de debut. Me confesó que él había tenido que casarse con una mujer, por aquello de las apariencias, y emigrar luego a Ámsterdam para vivir con naturalidad su condición sexual. Rodrigo se refugiaba en el teclado que le trajeron los reyes y en las clases del conservatorio, donde quedó el primero en las pruebas de acceso, pero acabaría poniendo pies en polvorosa camino de la cosmopolita Barcelona. Allí vivió en una casa ocupa, soñó con la justicia social y los derechos humanos, ejerció como músico ambulante tocando en la calle la tuba junto a una acordeonista. Con todo, Cuevas nunca ha querido integrarse en las corrientes mayoritarias de la música celta, que en sus años mozos gozaba de gran popularidad. Incluso toqué la gaita en una banda de cuando se hizo tan famoso Evia, que ahora es el jefazo de la SGAE, fíjate tú. A Cuevas le divierte que se le recuerde su condición generacional de milenial, porque se sabe un hombre extemporáneo. No pretende idealizar un mundo que ya casi ni existe, pero lo compara con las urbes modernas y el egocentrismo de la posmodernidad le subleva. Y no me limito al mariconeo o al petardeo, siempre les advierto a los programadores que lo mío es un compromiso muy serio con el saber popular. El mayor problema, y Rodrigo Cuevas lo sabe bien, pasa por el contraste entre ese contenido trascendental y el continente chillón, a veces chirriante.